Buenos días Chipana, Harinis, el americano afuera ¿Cuál es el otro de la pareja Lucho? ¿El de adentro? Palafox, la misma pareja el otro día Ese fue el caballito que robó en la meta con jurado Me avisa Yaraguara Lucho Sí Ambos muy cómodos Muy fáciles Cuarenta y cuatro con doce tres La moreja Ahí sale Lucho